... ... ...esta etapa entre Rennes y las instalaciones de Futuroscope cerca de Poitiers tiene por el momento una corta historia con colores españoles, aunque con protagonista francés. El corredor del grupo deportivo BH, Joel Pellier, 27 años, se escapó del pelotón en el kilómetro 120 de carrera y en su solitaria escapada llegó a acumular 17 minutos 20 segundos a su paso por la localidad de la Grosenier. A partir de ahí los ADR, Panasonic y Superconfex, con trastrados sprinters, muchos de ellos en las filas de estos equipos se han decidido a encabezar el pelotón del que están tirando con velocidades superiores a los 55-60 kilómetros a la hora pese al fuerte viento lateral que padecen. Y en menos de 20 kilómetros han logrado reducir la ventaja del corredor de Javier Mínguez a tan solo 10 minutos.